Iberia 610 iniciando maniobra. Recibido 610. Señores pasajeros, por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Cinco, por favor. Mínimo uno seis. Tres. Cuatro mil trescientos. Por más. El accidente aéreo más grave de Euskadi. Un error humano y 148 muertos. Algo de dentro te dice, es tu hijo. Lo único que conservo bien es aquel reloj que todavía tiene tierra del Montevideo. Había cuerpos por encima de los pinos, trozos de personas. Terrible era, terrible. El único cuerpo que apareció entero era un cuerpo que ya venía cadáver en el propio avión. Como llegaron primero la Guardia Civil, quería encoger a un hondo de ellos. La estrella le decía que no. Y al final se sacaron hasta los pizarros. Y al final el culpable acabó siendo el único que no se podía defender, que era el piloto. Se empezó a lanzar la noticia de que había sido un atentado de ETA. Yo creo que los reportajes fueron muy poco cuidadosos. Fueron duros y crueles. Yo creo que por encima del dolor de ellos está el derecho a la información. Veintitrés años después de la tragedia, buscamos todas las respuestas en La Caja Negra. Subimos con el tractor, pero ya se veía ahí que estaba todo destrozado. Había cuerpos por encima de los pinos, trozos de personas y una cosa terrible era. Terrible. Vi unas voces a ver si vivía alguien y ahí no contestaba nada. Silencio. Esa fue la única y dolorosa respuesta que el monte le devolvió a Juan Mario Urquiola, el primer testigo del horror que se desató aquí el martes de carnaval de 1985. Un Boeing 727 acababa de estrellarse en esta ladera. Un error fatal. Unos pocos segundos y todo había terminado para los 148 ocupantes de la Alhambra de Granada. Para los demás, el drama acababa de comenzar. La tragedia conmocionó a Euskadi y dejó al descubierto que no estábamos preparados para una situación así. Porque lo peor vino después del impacto. El caos, la descoordinación, ocho víctimas sin identificar, Iberia en entredicho y las voces que todavía hoy siguen afirmando que hoy fue un atentado de ETA. Pero, ¿cómo fueron los últimos minutos en la cabina del avión? ¿Se pudo haber evitado la tragedia? ¿Qué ha pasado con las familias de las víctimas? Y sobre todo, ¿podría repetirse? Estábamos almazando, desayunando, y de repente, pues eran las nueve y algo, e hizo un gran estruendo, empezó a temblar el caserío, se rompieron los cristales, y salimos fuera, pensando que se estaba cayendo. Escucha usted Radio Euskadi 2, programa bilingüe. Vamos a tratar de facilitar más información a nuestros oyentes en torno al accidente que en estos momentos es la primera página de la información, ese avión Boeing 727, procedente de Madrid, que se ha estrellado en las proximidades del monte Oiz. Los restos de la Alhambra de Granada yacían despedazados sobre la ladera de este monte del corazón de Vizcaya. ¿Qué pasó exactamente para que un vuelo regular, con una tripulación que conocía a la perfección el aeropuerto de Bilbao, acabara estrellándose en el Oiz? La aeronave, un Boeing 727 fabricado en 1979, salió de Madrid con destino a Bilbao a las 8.47, con unos minutos de retraso sobre la hora prevista. Todo parecía ir bien hasta que, a punto de iniciar la maniobra de aproximación a Sondica, la torre de control pierde contacto con el vuelo 610 de Iberia a la altura de Durango. A las 9.27, apenas 8 minutos antes de llegar a su destino, el avión choca con una antena de televisión. La colisión daña la parte inferior de la nave, que pierde el ala izquierda, gira sobre sí misma y colisiona contra la ladera del monte. A consecuencia del impacto, el aparato se despedaza hasta su destrucción total, abriendo una gigantesca brecha en el pinar del monte Oiz. Los restos humean a más de 900 metros de la antena de ETB. La nave volaba por debajo de la altura recomendada, a pesar de que la niebla cubría prácticamente toda Vizcaya. No hubo supervivientes. Los 141 pasajeros y los 7 tripulantes fallecieron al instante. El propósito de Patiño, delante del Peonio, con 141 pasajeros. Tripulación estándar estimada. La toma de tierra aproximadamente, y 25. Cambio. Viento, 100 grados, 4 nudos, visibilidad 4 kilómetros, reducida por vía. Cambio. Estamos en la vieja terminal del aeropuerto en Sondika, el lugar al que jamás llegó el avión siniestrado. Estupor, incredulidad, desasosiego. Terribles sensaciones recorrieron estas salas por las que nunca desembarcaron los ocupantes del 610 de Iberia. Sus familias estaban a punto de descubrir que nunca volverían a verles. Y aquella mañana, por primera vez, después de un mes, salí a la calle porque mi parto había sido por cesárea. Pues escuché por la calle un comentario que había habido un accidente de avión en Bilbao. Entonces, directamente, ya no pensé más, se me desgarró la alma en ese momento. Mi hermano era marino y él no era su época de venir de permiso, no le tocaba venir todavía de permiso. Un compañero del barco se puso enfermo, había que trasladarlo, entonces él hizo de guía o de acompañante. Mi madre puso la televisión y nos enteramos de que realmente, cuando yo iba a llevar a mi hija al colegio, había habido un accidente. Estábamos en casa todos, no recuerdo por qué, si eran carnavales o qué, pero dio la casualidad que estábamos todos. Y de repente la señora de la limpieza me dice, María Ángeles, han dicho que se ha caído el avión en Bilbao. Y ya en ese momento, ¡zas! Ya, vamos, algo de dentro te dice, es tu hijo. Yo estaba ese día estudiando, vinieron a buscarme a clase. Me dijeron, tu padre ya tiene un accidente y vete a casa. Yo estaba trabajando en ese momento en la empresa de mi padre y de pronto uno de los empleados me dice que ha habido un accidente en el avión en el que viajaba mi padre. Pues teníamos 19 años cuando ocurrió el accidente esa mañana, unos críos. Acaba de tener mi hijo, éramos una familia feliz, éramos una pareja feliz y no podía entender que había algo tan terrible, que me iba a destrozar la vida. Junto a las víctimas anónimas, en la lista de pasajeros del vuelo 610 de Iberia, figuraban los nombres de varias personalidades de la política, las finanzas o la medicina. Pero toda tragedia tiene siempre una cara y una cruz. Dos importantes políticos anularon su billete a última hora. Francisco Fernández Ordóñez, que después sería ministro de Asuntos Exteriores, y Marcos Vizcaya, portavoz parlamentario del PNV. Este hecho fomentó las hipótesis de quienes quisieron ver la sombra de ETA en el Monte Oiz. Pero no fueron los únicos con suerte. No solo me salvé del accidente del Monte Oiz, sino que también tuve la suerte de salvarme de otro accidente, del accidente del choque en Barajas del avión de Santander, había copiado Santander con uno de Alitalia, que venían creo que de Roma, que chocaron en las pistas de Barajas. Como suele ser habitual, periodistas y fotógrafos fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. Los hechos, olfato, suerte o profesionalidad, así lo recuerdan ellos. Yo entonces trabajaba en Deia, y recibí una llamada del periódico diciendo que había un accidente de aviación en el Oiz, que no fuese al periódico de Bilbao, que lo vivían en Lequeitio, que fuese rápidamente al sitio. Nadie iba por el lugar que había que ir. Habían dicho que había chocado el avión contra las antenas del Oiz, entonces la gente empezó a subir de Garay o de algún otro sitio, con lo cual no había nadie. Simplemente había un herzaña dirigiendo el tráfico, en lo que hacía una especie de cruce hacia donde era el lugar del accidente. Pues me fui ladera abajo, muy duro, durísimo, porque había que sortear todo lo que había tirado el avión en su caída. Bueno, había dejado atrás ruedas del avión, los motores, el fuselaje, que lo había ido fotografiando. Y cuando estaba ya como a unos 200 metros, vi salir humo. ¿Qué vieron los primeros testigos del horror de hoy? Loiz. Allí estaban los que contemplaron el infierno desde la puerta de su casa, los que acudieron al rescate, los curiosos y los que, sin saberlo, se encontraron de repente en el abismo. Nosotros veníamos a una avería normal, una avería común. Solamente nos había fallado la señal del Oiz, teníamos tiempo suficiente, porque la emisión no comenzaba hasta las 12, se estaba en carta de ajuste, y veníamos como una cosa normal. Había mucha bruma, que se mezclaba con humo, aquello parecía, la verdad, un vertedero, una cosa... Hola, buenos días. De nuevo estamos aquí para ofreceros noticias. Nosotros antes un testigo directo nos decía que el avión donde se encuentra el avión es una especie de autopista. Por un día ha viajado, por un día ha bajado, queremos decir el aparato... El aparato se estrelló contra la ladera del Oiz a más de 300 kilómetros por hora. El impacto pulverizó tanto fuselaje como ocupantes. Los cuerpos quedaron salvajemente mutilados. Tanto que el tiempo no ha podido borrar de la memoria de los testigos las más crueles imágenes que un hombre puede imaginar. Pues había aquí el cuerpo de una persona, solamente el tronco, y después pues subí arriba, y pues ahí a unos 100 metros estaba ahí, en el río estaba la cabina del avión. Y luego en algunos casos pues había alguna bota, había una bota o un zapato y claro, te dabas cuenta que encima del zapato había un pie. Recuerdo así ahora más o menos que durante años aparecieron restos humanos en esa zona. Aquello en sí era una cosa fuerte. Era todo un caos ahí, todos cuerpos colgando de las ramas, todo, papeles, maletas, trozos de avión, motores humeantes, todo una cosa... O sea, como a unos 20 o 30 metros vi una cosa colgada en un árbol que yo creo que era un tronco humano sin miembros ni cabeza. Y la verdad, no se lo he contado nunca a nadie, pero bueno, la mente te juega malas pasadas y no quise darle más vueltas. Tengo esa cosa en la mente de ese minuto, de no ver nada entero, o sea, ver todos cuerpos destrozados, es todo maletas, bolsas, una cosa... Señores pasajeros, dentro de 15 minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de Bilbao. La temperatura es de 7 grados centígrados y hay neblina. Gracias. Primero les dijeron que había habido un accidente, que tal vez era el vuelo de su hermano, su marido o su hijo, que incluso podía haber supervivientes. En mitad de la confusión y aturdidos todavía por el mazazo de la noticia, los familiares de las víctimas intentan dar los primeros pasos para confirmar la peor de las sospechas. Yo tenía una sobrina, tengo una sobrina que trabajaba en Iberia, y llamé a Iberia para enterarme, entonces cuando ella me dijo que era el vuelo que salía a la misma hora que iba a venir Javi y que llegaba aquí, pues ya está. La sospecha, al poco tiempo, porque llamamos primero a la compañía, a la naviera donde él trabajaba, y después, pues al cabo de un par de horas, llamamos a Iberia y a lo largo de la mañana nos confirmaron que sí, que se realmente venían ese vuelo. Luego estuvimos esperando que dieran la lista de pasajeros, y cuando ya dieron la lista de pasajeros, pues ya, pues no sé, pues en ese momento, no sé, es que fue horrible. Sí, horrible. Aquí los pasos los dimos nosotros, al menos en mi casa, nadie llamó. Aquel día del accidente fue una desprotección total, o sea, no se recibía ninguna llamada, aparte de familiares y amigos. Hola, buenos días, estamos hablando desde la sala del monte hoy, estamos siguiendo una auténtica caravana de ambulancias y también de distintas unidades de la policía y Arceña que están dirigiéndose todos hacia el lugar donde se supone están los restos del avión siniestrado. No estábamos preparados y no teníamos experiencia en estos procedimientos de emergencia. Todos teníamos 20 años o 25 años menos y sí teníamos ganas, pero no teníamos criterio. Ahí se veía que cada uno iba por su lado. Nos dijeron en un principio que se trataba de una avioneta, no tenía nada claro el asunto, pero todavía íbamos, no sabíamos muy bien lo que era. Y recuerdo cuando bajamos en el caserío y cogimos una camilla, pues no sabíamos qué llevar, cogimos una camilla. Y nos dijo el señor, dijo, ori, ori, utzi, bertane, ori, esto soy, bearrán. Y, jo, ya eso nos dejó, a mí aquello, allí cambié el chip, allí me di cuenta que ya la cosa era grave. El avión impactaba directamente contra la antena situada a mi espalda. Nadie está preparado para una tragedia de la magnitud de lo ocurrido aquí en el monte hoy. Tampoco las autoridades que tuvieron que coordinar la actividad de los diversos equipos de emergencia. Había un pozo, podía tener un metro cuadrado, era el único sitio donde podíamos sacar agua así como para la extinción, y había un brazo. Entonces cuando fuimos a apartar el brazo para meter, el avión civil no nos dejó tocar nada, los restos no se podían tocar. Y claro, entonces no podíamos sacar agua. Y hubo un, bueno, no rifirrafe, pero el mando nuestro dijo, bueno, pues si no podemos apagar, si se corre el fuego al monte, pues lo vais a apagar vosotros. Y bueno, al ver eso ya estudiaron un poco mala situación y nos dejaron. Apartamos el brazo, empezamos a sacar agua, y bueno, y fuimos apagando los fuegos. Ni siquiera en la Endacaria Ardanza parecía tener claro qué organismo debía controlar aquel caos. La tensa situación vivida en el momento del rescate estuvo a punto de desbordarse. Estaba trabajando en la Guardia Civil y también estaba ya trabajando en la Archaña, en la Comisaría. Y en un principio, pues entre ambos servicios, sí hubo un celo, pero un celo profesional porque todos querían trabajar. La pugna entre los efectivos de la Archancha y de la Guardia Civil se reveló, se manifestó de forma física a pequeño nivel. Como llegaron primero la Guardia Civil, querían coger el mando de ellos, y la Archaña le decía que no, que les tocaba a ellos. Empezaron ahí, en una discusión, y al final se sacaron hasta las pistolas, se sacaron entre ellos. Vamos a ver si al mismo tiempo podemos establecer conversación con el jefe de prensa de Iberia acerca de la lista de los pasajeros y de los posibles entre 20 a 40 supervivientes que según parece han podido salvarse de la tragedia. Hola, buenos días, ¿puede facilitarnos la lista? Parece ser que hay de 20 a 40 supervivientes sin confirmar todavía. Y recuerdo que las primeras noticias de supervivientes hablaban, no de todas, pero sí de una cifra alta. Y bueno, pues dices, ojalá sea mi padre el que está entre esos supervivientes. Me llamaron de mi empresa enseguida, Maite, que hay supervivientes, que vamos a intentar, que... Y yo no quería escucharlo porque, bueno, pues era tan terrible lo que sabía que había sucedido que suponía que eran todo falsas mentiras, piadosas, que es lo que se confirmó más adelante. ¿De cruz roja habéis estado ahí entre los restos del aparato? ¿Habéis podido? ¿Habéis podido auxiliar a alguien? No, no había ningún superviviente, vamos, todos eran restos, o sea, cachos. No había ninguna persona que estaría indéneco, o sea, todos tenían, pues estaban esparcidos en cachos, en cachitos. Se acabó la esperanza. Hoy será una morgue a cielo abierto. Los familiares, llegados a Bilbao desde diferentes puntos de España, ya eran conscientes de este hecho al aterrizar en Sondica. Era el turno de los forenses. Ellos debían recomponer el puzzle de la tragedia. Tuvimos que improvisar sobre el terreno y lo que recuerdo es que se hicieron equipos donde había un forense, había siempre un policía de algún cuerpo, cuerpo nacional o guardia civil, etc. Y luego había algún personal sanitario. Olía, como puedo leer, un matadero olía a carne. Había una multitud de restos, pero ya había la cabina del avión estaba en el fondo de una vaguada echando humo y había restos humanos por todas las partes, tanto sobre los árboles como sobre los suelos. Cuando ya se sabe qué jurisdicciones, suben dos compañeros míos y nosotros ya nos ponemos a trabajar, lógicamente. ¿Dónde nos ponemos a trabajar? En el que entonces era Instituto Anatómico Forense de Bilbao, que era en el Hospital Civil de Bilbao. Y cuando estábamos ahí, ya lo tenemos todo montado, nos viene una señora de la limpieza y nos dice que haya oído por la radio que no es allí donde vamos a hacer el estudio. Que nos tenemos que ir al aeropuerto de Sondica a un hangar. Pensamos que el mejor lugar iba a ser algún hangar que nos dejaran en Sondica. Recibimos una contraorden y nos ubicaron en un pabellón de Jarellán. Con intención de poner cierto orden a la desesperación, Iberia trasladó a los familiares de las víctimas a este lugar. Al Hotel Ercilla. Mientras velaban unos muertos que no tenían, un cruel protocolo de actuación les exigió hacer memoria y anotar en un formulario cualquier dato que ayudara a identificar los cadáveres. Posteriormente se habilitó allí también una sala donde a medida que se iban bajando objetos en sí, nada más, porque allí solo se bajaban objetos, los iban etiquetando y podías pasar a verlos. Si reconocías realmente que como alguno que podía ser tuyo, te daban un número y con eso accedías a Jarellano de nuevo. Yo en esos momentos estaba con valeciente de una cesárea y entonces sabía que ir a Bilbao y decidimos que fuese mi padre y mi hermano. Y ellos estuvieron allí una semana, porque tardaron una semana en reconocer, en encontrarlo y en reconocerlo. Los familiares confiaban en que los forenses pudieran reconocer a sus seres queridos por un reloj o un anillo que permitiera su identificación. Objetos personales que se convirtieron en botín de los más carroñeros. Apareció un chaval que debió estar ayudando allí, un civil que no llevaba ningún tipo de uniforme, y se apoyó el hombre, estaba agotado. Y me dijo, perdona, es que ni he comido, no sé si en qué momento se me ve bien, ni he comido, ni llevo aquí todo el día ayudando y no puedo más. Y creo recordar que había visto gente que había robado relojes. Y el hombre estaba absolutamente conmocionado. Nosotros, hace una semana o más, todavía encontramos algún reloj o otro, algo de dinero, y anduvimos recogiendo la chatarra. Y, pues, aquí, el primer día, pues, aquí tuvimos un chollo. Se comenta que si hubo gente que recogió y que si se llevaron, pues, maletines y tal. Más de 700 personas ayudan en el rescate. La desorganización es total. Pero hay un objetivo común para todos, encontrar la caja negra. De su hallazgo y posterior análisis dependía la investigación del accidente. Nada más llegar al lugar del incidente, se originó una mesa de crisis. Allí se determina que siguiendo el procedimiento, siempre en accidente aéreo, hay que buscar las cajas negras. Luego a la tarde sí que anduvimos intentando cortar la cabina con una rotaflex y tal, pero no teníamos medios. Era un material, yo no sé si es aluminio o qué, se nos embotaba. No teníamos medios como para, nos decían que sacásemos, por favor, la caja negra o que no sabíamos ni cómo era. Bueno, pues, hicimos lo que pudimos. Se dijo que el avión volaba demasiado bajo. Se especuló con la posible ilegalidad de la antena de televisión contra la que chocó. Hubo quien defendió que el avión había sufrido un atentado, que incluso iba en llamas antes del impacto. Pero ya en las primeras horas, todo parecía señalar en la misma dirección, el piloto. Antes de llegar a ninguna conclusión, cualquier comisión de investigación, ya daban por hecho que el responsable había sido el comandante. Había que encontrar un culpable para todo aquello y la prensa se adelantó a cualquier investigación. El comandante Patiño fue presentado ante la opinión pública con calificativos como vitalista y con un fuerte carácter. Su familia acudió a los tribunales y consiguió que se condenara a varios medios de comunicación. Pero el mal ya estaba hecho. Enseguida algunos se dejaron llevar e insinuaron que Patiño en alguna ocasión pilotó bajo los efectos del alcohol. Yo creo que ni ellos sabían si el comandante Patiño había bebido y nosotros, pues de momento, tampoco lo sabemos. Yo al menos no lo sé. Esos eran rumores que se publicaron además. Y claro, obviamente, todas esas cosas hay que probarlas. Y en aquella época no le hicieron ninguna, que recuerde yo, no sé si le hicieron autopsias o no. Le trasladamos la pregunta al forense Rafael Alcaraz. Si el comandante hubiera bebido el día del accidente, ¿se hubiera podido detectar analizando sus restos? Hoy por hoy hay técnicas que son capaces de detectar a nivel de cabello, a nivel de otras muchas cosas, el consumo de determinados tóxicos o tóxicos incluso en general. En aquella época todavía, desde luego, no. La sala en la que nos encontramos era en el año 85 el salón dedicado a las operaciones y meteorología del aeropuerto de Sondica. Desde aquí se coordinaron todos los movimientos aquel martes de carnaval del año 1985. La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos revisó todo lo que se vivió aquí la mañana del accidente. Su informe sirvió para que la sentencia de la audiencia provincial concluyera que había sido un error humano. El piloto dejó de ser una víctima más y se convirtió en el verdugo de Oiz. La versión que se da como buena, no es que sea la buena, como yo no tengo constancia, es la del fallo humano. Es decir, el fallo humano y como el humano que falló ya no puede contarlo, pues ahí está. Es muy cómodo echarle la culpa al que se muere. Yo no creo que el comandante saliera en malas condiciones, como dijeron. No lo creo. Puedo asegurar que el comandante Patiño era un señor en toda la ley. No pienso ni creo que fuera un fallo humano. Todo el mundo ha cuestionado a Patiño. Nosotros vamos a revisar los últimos pasos que dieron él y su tripulación. Este es el análisis, punto por punto, de los hechos que se recogen en el informe técnico del accidente. ¿Qué pasó exactamente en la cabina del 610 de Iberia? ¿Podría repetirse hoy un accidente de esas características? Estamos en una cabina de un avión de un Boeing 737, concretamente en un simulador de vuelo. Hoy el Fernández Orozco va a ser nuestro comandante. Uno de los datos menos conocidos del caso es que, a pesar de que el responsable era el comandante Patiño, no era él quien dirigía el avión en el momento del siniestro, sino el copiloto Emilio López Peña. Según se lee en el informe técnico, las comunicaciones las realiza el comandante, con lo que cabe suponer que no es el piloto a los mandos. Según el informe técnico, la aeronave voló por debajo de la altitud establecida. La tripulación redondeó la cifra de altitud por defecto y no realizó correctamente las comprobaciones. Evidentemente aquel día de la niebla lo que hizo fue impedir la visibilidad que tenían los pilotos visualmente y se tuvieron que ceñir únicamente a la navegación por instrumentos de aquel entonces. El avión tenía que estar a 3.400 pies y realmente un fallo de piloto hizo que el avión estuviese a 3.300 y ningún pie no conseguía darse cuenta de esto. Actualmente esta es la altitud que tú le has marcado al avión, por debajo de esta altitud no hablamos y si pasáramos por debajo de la altitud sonaría un chivato. Eso antiguamente no existía. Antiguamente no existía, no. Ahora todos los instrumentos son digitales. Sin embargo en aquel Boeing 727 había una cosa que se llamaba altímetro de tambor. Creo que ya no es común verlo. Hoy en día lo que digamos, como puedes observar, son todos instrumentos digitales. Lo que hay siempre vista parece que una vez que yo vea el instrumento tengo una altura rápida de lo que él me indica. Sin embargo el instrumento antiguo tenía que ver la aguja donde estaba colocada y era un poco más leyo. Según el informe técnico, el soporte de antenas de televisión no figuraba en la carta de navegación. Esto es una carta de aproximación, una carta de vuelo del aeropuerto Bilbaño. En ella podemos ver perfectamente señalado el monte Oiz. Sin embargo, en esta carta de aproximación de los años del accidente de los años 80 no aparece el monte Oiz, un monte de más de mil metros de altitud. ¿Por qué? Pues eso lo demuestra mi saber, porque si tal monte hubiese sido reflejado en la ficha de aeropuerto a lo mejor aquel piloto tuviese un poco más de conseguir acelerar en el momento de bajar el avión. Iberia 610 puede continuar descenso para aproximación aviado pista 3-0. Gracias. Descendiendo. Vamos a hacer la maniobra estándar. Recibido. Notifique pasando el gol. ¿Te han pagado? ¿Te han pagado los atrasos? ¿Hacemos la maniobra estándar entonces? Sí. Vale. Piloto y copiloto decidieron realizar la maniobra estándar, que requería más tiempo y mayor gasto de combustible, en lugar de la maniobra que había autorizado la torre de control. Un accidente de avión no es solo una causa, sino una serie de causas que confluyen. Y ahí confluyeron varias causas, entre ellas el conflicto que mantenía el piloto con la compañía, porque, digamos, la aproximación de Bilbao le autorizó una aproximación directa y él prefirió coger el camino más largo para gastar más combustible, para, digamos, perjudicar a la compañía. En las cartas de Iberia no estaba señalizada la antena, arredondearon el altímetro por defecto, cuando se tenía que hacer por exceso. Cualquiera de las tres causas por separado hubiera evitado el accidente, pero las tres juntas fueron las que lo provocaron. La investigación fue concluyente y no dejó lugar a dudas. Oiz fue un accidente y punto. Pero hay quien alimentó la teoría de la conspiración y señaló directamente a ETA. ¿Hubo algún indicio para ello? ¿Qué intereses tenían quienes hablaron abiertamente de atentado? Al principio era un accidente tal cual, y en esa necesidad que tenemos de buscar a un culpable, pues se buscó a ETA. A pesar de que en 1985 viajar en avión era un lujo reservado para clases altas y hombres de negocios, fue precisamente la lista de pasajeros la primera pista que hizo pensar en una acción terrorista. En ella destacaba Gregorio López Bravo, un exministro de Franco. Además, nunca fueron identificados sus restos, con lo que se dispararon todas las alarmas antiterroristas. Pues alguien comentó que no se le había visto en el avión, o que no había una seguridad absoluta, y curiosamente se pudo verificar a través de las propias azafatas de tierra del aeropuerto de Barajas, se pudo comprobar su presencia, porque este señor era el que había retrasado el avión. La hipótesis de atentado se convirtió en novela. Su autor, piloto y amigo personal del comandante Patiño, especulaba con una posible conspiración por parte del gobierno para ocultar los hechos. ¿Qué piensan los familiares de los muertos? ¿Preferirán pensar que todo su dolor es fruto de la fatalidad, del azar, o que alguien dio la orden de derribar el avión? En aquel accidente hubo muchas personalidades importantes que en el último momento se desalojaron de ese avión. Y ese avión estaba amenazado, ese vuelo, y el anterior estaban amenazados de bomba. Esa es la información que tenemos los familias de las víctimas. La teoría de la bomba no se sostiene, y quien quiera sostenerla sabe que está mintiendo. Claro, cuando se demuestra que ha habido varios accidentes y que son causados por una negligencia de Iberia o de algunos de los ocupantes o técnicas que también se imputan a Iberia, pues lógicamente ahí les hacen, bueno, pues lo que es una subida importante de primas. Entonces se empezó a lanzar la noticia de que había sido un atentado de ETA. ¿Infundadas teorías de la conspiración o inconfesables secretos de Estado? Vayamos a las pruebas. Para quienes trabajaron en la zona y para los que llevaron a cabo las autopsias, ¿existió algún indicio de atentado? Desde el punto de vista actual, lo que nosotros vimos ahí, repasado la documentación gráfica que tenemos, desde luego no hay ningún motivo para pensar que hubiese alguien dentro que provocase la explosión, que la explosión viniese de fuera, tampoco tenemos ningún dato así relevante que nos permita hacer esa afirmación. Bueno, en este momento están trabajando varios helicópteros para el transporte de los cuerpos y se espera efectivamente la orden del juez para el levantamiento de los mismos. Ellos cogían plásticos, en bolsa de plástico, y nosotros bajábamos aquí, la barra de la barra esa, que estaban ahí los helicópteros, A última hora de la tarde, siete helicópteros aterrizaban junto al gimnasio del antiguo cuartel de Garellano. Transportaban más de 50 cajas con los restos de las víctimas mortales de la Alhambra de Granada. Forenses de Madrid y Bilbao se enfrentaban a la que sin duda alguna sería la noche más larga de sus vidas. Los cuerpos que llegaban eran, no eran cuerpos, eran prácticamente restos de miembros, torzos de piel, intestinos, huesos, pies, manos. Prácticamente yo diría que el 100%, excepto curiosamente, el único cuerpo que apareció entero, prácticamente entero, era un cuerpo que ya venía cadáver en el propio avión. Es decir, el avión transportaba un ataúd, un cadáver, y ese fue el único que yo recuerdo que salió entero, prácticamente entero. Es que el avión tuvo un impacto muy fuerte contra la tierra y la velocidad con que llegaba pasó de ser de 300 o 400 kilómetros por hora a prácticamente cero, con lo cual se produjo un movimiento de deceleración brusquísimo en los cuerpos, saliéndose incluso de la propia piel o polifragmentándose, que es lo que nosotros encontramos. Cuando teníamos los dedos derechos, teníamos una ficha policial. Cuando se nos acababan las manos derechas, empezábamos con anillos, con restos identificativos de cada persona. Todos querían un cuerpo que enterrar. El macabro enigma de la identificación de los despedazados cadáveres tardaría días en resolverse. Al cabo casi de la semana, parece ser que apareció un grupo que había quedado en la cola del avión, que parece que estaban los cuerpos más enteros, y entonces, a raíz de ahí, mi padre me comunicó que había identificado el cadáver. Pues yo creo que aproximadamente entre ocho y diez días fue lo que duró los labores de identificación y que fueran llegando como un goteo constante, incluso después de terminar la labor de identificación, siguieron llegando restos humanos. Interminables días de espera, insufribles horas de dolor, las identificaciones se dilataban, y las familias pasaban el peor trance de su duelo. Nos pedían todo tipo de ayuda, ¿no? Para hacer todas las pruebas, poder reconocer lo mayor posible a esa persona, identificarla de una forma exacta, y realmente tener la certeza de que aquello que iban a entregarte era tuyo. Yo recuerdo que el día antes del accidente, pues hablar con mi padre, y quedar para ir juntos, porque íbamos al dentista, y unos días después, muy pocos días después, para que pudieran identificarle, pues yo tuve que ir al dentista a recoger lo que es su molde dental para que pudieran identificarlo. Tardaron lo menos, no sé, ocho días en identificarle, entonces fueron ocho días, un poco de angustia, ¿no? Pues que nosotros le queríamos enterrar en nuestro panteón, y había gente que no había padecido. El único recuerdo a la memoria que queda en este cementerio vizcaíno de los fallecidos en el Monte Oiz, es un pequeño monumento funerario que ocupa el centro de la parcela, donde están enterrados hasta 74 féretros con un número indeterminado de víctimas. Los restos que se inhumaron sin identificar correspondían a los 140 que fueron identificados, posiblemente. También a los ocho que no fueron identificados. Si no se hacía un análisis genético, una identificación genética, podía corresponder a cualquiera de las víctimas que hubo en el siniestro. Entonces, aquellos restos que no eran en aquel momento identificables, lo que hicieron fue guardarse con una numeración adecuada en una fosa. Parece imposible que hace poco más de 20 años se enterraran en una fosa común los restos sin identificar de las víctimas de Oiz. Es más, ocho de las familias no recibieron nada del cuerpo que esperaron durante días, incluida la de López Bravo. ¿Cómo pudo esto pasar? ¿Hubiera sido hoy posible? Bueno, pues se utilizaron fundamentalmente huellas de actilares, radiología en algunos casos, ropas y objetos personales de la gente, que es absolutamente fundamental. Los procedimientos que probablemente hoy día se tomarían serían los clásicos, porque los clásicos siguen siendo válidos para identificar a las personas, como puedan ser las huellas de actilares, la ficha odontológica, los dientes, los aspectos particulares que pueda haber en huesos, etc. Lo que pasa es que para aquellos casos que se han quedado sin identificar, pues muy posible hoy con las técnicas de ADN no hubiera ocurrido esto. Cuando se pierde un ser querido de una forma tan cruel e inesperada, cada uno digiere el dolor como puede. Quienes mantuvieron su fe a pesar de la tragedia, echaron mano de Dios. Otros quedaron prácticamente enajenados. Mi padre quedó mudo ese día y tardó cinco o seis días en hablar ni una palabra. Mi madre se sentó en un sillón verde que había en mi casa y estuvo a 14 días. El mismo día que murió, a la tarde tuvimos aquí una carestía. Subieron todos los vecinos. Esa misma tarde se celebró un funeral en el santuario de Begoña. La asistencia de autoridades fue masiva. Todos los poderes públicos estuvieron allí, pero las familias se quejan de que solo buscaban salir en la foto. Ni se pusieron en contacto con nosotros, ni a tra... Nunca había visto una concentración de fotógrafos mayor en mi vida. Vinieron fotógrafos profesionales, no solo los vascos y de zonas cercanas, sino también de otros sitios, yo no sé cómo aparecieron. Luego, además, aficionados, había toneladas. Empezaron a llegar gente. Fue el día del fotógrafo. Hoy fue un negocio para muchos profesionales que se acercaron a la tragedia para buscar las fotos más impactantes. A pesar de que fueron duramente criticados por ello, se agotaron las tiradas especiales que algunos periódicos pusieron en la calle con estas imágenes. Esta es la primera foto que hice. Es horrible. Que son unos restos de un cuerpo que probablemente ha sido arrastrado por una colina en el accidente aquel. Y ver a estos hombres que van todo el día trabajando como lo están depositando en una bolsa. Realmente el gran saqueo, el saqueo del horror y de la tragedia, fue la llegada de una serie de personas que compraban todo tipo de fotos. Yo no sé qué interés puede tener el ver una mano desgajada del cuerpo o un resto de un humano. Intervío en aquellos años era una revista que llegó a alcanzar unas ventas históricas. Enseñaba todo aquello que durante 40 años de dictadura no se había visto en papel impreso. Yo también tenía fotos más duras que las que hemos publicado. Y yo creo que a veces se pueden evitar situaciones que crean mucho dolor. La muerte vende. Es un hecho. Pero en casos como este, no está de más calcular el impacto que el trabajo de periodista puede tener en las familias de las víctimas. Hubo ciertos medios, como por ejemplo Intervío, que sacó en sus páginas muchas fotografías de contenido absolutamente morboso. O sea, la prensa en aquellos momentos quería buscar morbo. Quería buscar el impacto. Y nosotros no quisimos. O sea, hubo ofertas, ofertas importantes para hacer reportajes. Yo creo que los reportajes fueron muy poco cuidados. Fueron duros y crueles. En mi casa durante mucho tiempo no se puso la televisión porque mis padres no lo vieran. Ni se abrían los periódicos. Hay una maleta con ellos. Están guardados. Seguramente hubo quien sí reconoció a su hermano o a su hijo en alguna de estas fotografías. El derecho a la información puede llegar a ser una bofetada en la cara de quienes viven la noticia en primera persona. Yo defiendo la publicación de esas fotos ojo, consciente del dolor que supone para las víctimas que están implicadas directamente tienen a alguien muy cercano involucrados en una situación así. Yo creo que por encima del dolor de ellos está el derecho a la información. ¿Cuánto vale la vida de su marido y la de su hijo? ¿Cómo valorar algo que no tiene precio? Había llegado el momento de negociar las indemnizaciones. Varios cientos de millones de pesetas estaban en juego. Les vamos a pagar lo que dice la ley. La ley dice que el seguro de responsabilidad de ocupantes implica que ustedes cobran una cantidad que en ese momento eran de 3 millones y medio de pesetas y esta aceptación implica que ustedes digamos no pueden seguir pleiteando contra Iberia pues así lo decidimos. Cada persona que decía que sí a Iberia pues era una posibilidad de menos porque tenía que firmar un documento en el que renunciaba a ir a juicio. Los familiares había muchos bueno, no muchos pero en fin algunos que quisieron llegar a un arreglo pues incluso antes de la sentencia. Estaban ya cansados, agotados. Te decían oye pues mira Iberia quiere pactar y quiere que hagas tal pues vale pues vamos a Iberia. Un seguro de Hartford de 10 millones en aquel momento pues vale pues firmamos. Las indemnizaciones fueron una porquería porque en la vida de la persona no vale lo que lo que dieron entonces. También algunos pues tenían problemas económicos y les venía muy bien la indemnización y bueno pues percibieron la indemnización que en ese momento pues Iberia les ofrecía. Luego los demás que siguieron hasta el final lucharon más y consiguieron una indemnización muy superior. Entonces se descubrió que los que habían sacado el billete con visa tenían un seguro de vida adicional. Y la audiencia provincial de Bilbao decretó la responsabilidad de piloto y copiloto pero como estos habían fallecido desgraciadamente pues la responsabilidad subsidiaria de la compañía Iberia. Con esta sentencia aquellos que no firmaron con Iberia estaban en mejor posición negociadora. El dolor se convierte en hostilidad cuando a las familias se les menciona a Iberia. La actitud que la compañía tuvo con ellos parece haberles dejado ampollas. Yo no he tenido ningún contacto con Iberia para nada. Esa carta que se escribe como se escribe siempre a una persona que pues que sabes que se ha muerto y que dices oye lo siento y punto. Ni siquiera se pusieron en contacto conmigo fue a través de mi empresa y nunca más no he sabido nada más. Los que volamos a Bilbao estamos acostumbrados a pasar algunos nervios en el avión y como mucho mirar por la ventanilla y tratar de adivinar cuál de todos los montes que se ven es el del accidente. Pero ¿qué sentirán las familias de los fallecidos en esta tragedia cuando suben a un avión y se abrochan el cinturón de seguridad? ¿Qué les pasará por la cabeza? ¿Se aprende a vivir con la cicatriz del monte Oiz en el alma? Yo monté en avión en los cuatro o cinco meses y con mucho miedo y con nadie sabe lo que yo sentí pero lo hice porque pensé que si él había muerto ahí ¿por qué? No iba a montar yo si tenía que morir iba a morir igual. Pues a día de hoy cuando subo a un avión lo primero que puedo pensar es que he tardado 23 años en cogerlo. Yo volé hace unos años a Sondica hace tres años y la verdad es que me impresionó todavía. Julio y su hermana Melliza tenían 19 años cuando su padre murió en el accidente del monte Oiz. Julio sin pretenderlo es el ejemplo más claro de que la vida continúa. Siempre había querido ser piloto eran mis sueños de pequeño. Empecé mi carrera con 31 años pero bueno eran una de esas ocasiones de ahora o nunca con lo cual lo hice con mucha ilusión a pesar del hecho de la muerte de mi padre en un accidente aéreo pues considero que esto me gusta tanto que a pesar de ello he querido hacerlo. Cinco por favor mínimo uno seis tres cuatro mil trescientos por bar en el monte Oiz no solamente se llevó a mi hermano sino que envolvió también la vida de mis padres que tenían una salud de hierro hasta entonces y murieron cinco años después. La fecha del aniversario los primeros años muy mal la verdad muy dura luego ya va pasando va pasando incluso bueno pues a lo mejor hay un año que ya ni te acuerdas no te has fijado que es diciembre de febrero ¿no? La vida la hemos rehecho la hemos rehecho ¿qué remedio te queda? Pues lo único que conservo de él es aquel reloj que que encontré entre los objetos que me mandaron reconocer en Iberia que llevaba en su mano que se paró unas horas después del accidente y que todavía tiene tierra del monte Oiz mil novecientos ochenta y cuatro tras el cierre de Euskalduna Bilbao se convirtió en una ciudad en guerra la próxima semana lo veremos en La Caja Negra